¿Tienen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias. Aquí estamos con... ...para acompañarlos con la información, con los hechos más importantes que van ocurriendo en nuestra ciudad y también en los alrededores, difundiendo algunas actividades que también se van a estar llevando a cabo los próximos días. En definitiva, esta información constituye hoy este Local Noticias, el que hacemos todos los días. Hoy corresponde a esta jornada del jueves 19 de julio del año 2018. Con mucho frío, con temperaturas frescas, pero que son las adecuadas para este invierno, comenzamos a transitar esta jornada. Y así lo hacemos también desde Local Noticias, con algunas imágenes que son la postal con la cual nosotros comenzamos cada una de las ediciones del noticiero. Con la temperatura, los datos del tiempo, que es la primera información que les ofrecemos a ustedes como información de servicio. 4 grados la mínima hoy, 13 grados la máxima. La humedad relativa del ambiente, 56%. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras. Y la música, que la dejamos correr porque es muy lindo, el ritmo que proponen en esta jornada del jueves, previo al Día del Amigo. Pablo Alborán, estamos escuchando junto a sus amigos, a esta banda colombiana, Piso 21, haciendo este tema, La Llave, para que lo busquen, para que lo escuchen y para que lo disfruten después en sus propias casas. Nosotros nos vamos a adentrar a la información, como todos los días lo hacemos, a partir de la lectura de los principales titulares. Proyectos en Barrio Marín Maroto, nueva comisión vecinal, gente que ya se viene desempeñando en el barrio con las opiniones, con los acercamientos que van teniendo para con los proyectos y que ahora, desde este lugar de comisión vecinal, los pueden llevar a cabo. Lista de CTA Autónoma en Río Tercero, con referentes que estuvieron presentes. Aquí, en la delegación de ATE, en Río Tercero, se ha presentado la lista única a nivel regional para Río Tercero, con Damián Albornoz, tuvimos la información. Proyectos sobre banco de tierras, reflotar un proyecto, desde ya la intendencia que había ocupado Luis Brower de Coning, se veía la posibilidad de conformar este banco de tierras disponibles del municipio para el posible y eventual caso de créditos para la construcción de viviendas. La seguridad en eventos, es el tema que estuvimos abordando hoy con el referente del Departamento de Espectáculos Públicos, Guillermo, que nos va a estar comentando acerca de toda la información que necesitamos saber como ciudadanos. La demora en el registro de adoptantes, temas que van preocupando en los distintos grupos de adopción en la provincia de Córdoba. Se han reunido y finalmente se dio una mesa de diálogo con el CENAF, esta Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Córdoba. Se estrena hoy Discoverer. Llegó a la ciudad de Río Tercero. Se está montando este espectáculo avalado por la NASA que va a entretener a los niños y grandes en la ciudad de Río Tercero en este cierre de vacaciones de invierno en el Auditorio de la Cooperativa. Toda la información por parte de la organización que ya está dispuesta en nuestra ciudad. Comenzamos entonces a desarrollar la información que está prevista para esta jornada del día jueves. Nueva comisión vecinal en barrio Marín Maroto con todos los proyectos, con los desafíos, con lo que implica continuar la tarea que se venía desarrollando para las mejoras que se considera que está necesitando el barrio y también la posibilidad de poder tener el plazo de ejecución adecuado con los distintos proyectos que esta nueva comisión les trae. La información en Local Noticias. Mirá, la verdad que fue por unos pedidos de vecinos autos convocados por la parte de tribunales que nos veíamos muy reflejados por el tema de los robos, por ahí, en las obras, toda la situación que se fue dando. Entonces llegamos a la municipalidad con notas, por supuesto, más llamados, teléfonos, todo. Y bueno, de la misma municipalidad nos dijeron miren, fíjense porque la comisión que estaba ya no está más, el hombre fue en salida, creo que es, la verdad que ya no puede, está cansado. Bueno, hay cosas que surgieron, entonces bueno, dijimos, bueno, habría que formar una comisión para que las notas o los pedidos o los reclamos tengan un poco más de peso, digamos, en el sentido para poder solucionar los temas. Previamente, digamos, antes de formarse la comisión hemos resuelto un par de situaciones, digamos, de parte luminaria, digamos, más apoyo policial, digamos, en toda aquella zona. Pero bueno, se formó así, formamos, nos pidieron para hacer una lista para una elección, que fue eso para el 16 de junio. En realidad, como no se presentó ninguna lista opositora, digamos, el mismo intendente, digamos, dio por asumido que era la única lista. Entonces, bueno, nos llamaron, nos conformaron la lista, en 48 horas presentamos todos los titulares, digamos, de cada puesto. Y bueno, ahí surgió, digamos, yo salí como presidente del barrio, Sebastián Gerbaldo está como vicepresidente, secretario del Sequel Banzari, y tenemos una contadora que es la parte de tesorería para trabajar bien con una persona dedicada a eso, que es Daniela Vietti. Así que bueno, somos todos chicos del barrio, toda gente joven, digamos, con muchas ganas y hemos formalizado la comisión para poder resolver cosas, digamos, muy importantes, digamos, que hoy tiene el barrio, digamos, que son necesidades fundamentales, digamos, ¿no? La necesidad, como te dije, o sea, hoy por hoy la necesidad primordial es cuestión de seguridad. Estamos viendo mediante presupuesto que ya se lo vamos a pasar a todos los vecinos, vamos a pasar a visitar casi todo el barrio, digamos, caso por caso, dejando todas las notas que se están haciendo, todos los presupuestos, por el tema de cámaras de seguridad, y estamos analizando la parte de alarmas comunitarias. Eso es fundamental y primordial, digamos, para poder solucionar todos los problemas que tenemos, digamos, acá en el barrio. Segundo, hay una posibilidad de también para la parte de la calle Peñalosa, que fue la calle que se adoquino, debe haber quedado muy bonita. Hoy tenemos una situación que hoy el barrio en sí no tenemos una plaza, ¿está? Un espacio libre, no tenemos algo necesario para los chicos, para la familia, un fin de semana. Tenemos la posibilidad de cálculo para el año que viene, de parte de la municipalidad, no es que se comprometieron, digamos, pero creo que sí, que se puede llegar a lograr que un espacio verde, un espacio biosaludable, como tenemos el Paseo del Riel, acá en la ciudad, de hacer una plaza, digamos, a mitad de la cuadra, de la parte de la arboleda, que se van a dar unos terrenos, todo, entonces, bueno, de ahí sería el principio de hacer el espacio público o la plaza para el barrio Marimar, digamos, que es lo primordial que queremos. El tema del tránsito también, porque muchas veces la Peñalosa se usa como una alternativa a la avenida Sabia, sobre todo los fines de semana con esta doble mano que quedó, es un tema, ¿no? Sí, esto es un tema, la verdad que también la velocidad que vemos que pasan los vehículos, que pasan muy fuerte, es un problema integrado que tenemos ahí con varias quejas de los vecinos, digamos, de esa calle, que bueno, que estamos viendo por ahí, tenemos la Felipe Varela como salida también de parte de los bomberos, todo que no han dicho de la municipalidad, sale la Varela de tránsito pesado, para acá, para el polo químico, que es una de las salidas primordiales, los bomberos, ambulancias, todo para esa parte, y después la calle Peñalosa sería hacerle una sola mano. Es un planteamiento que nos dijo la municipalidad, ver la posibilidad de hacerle una sola mano que venga directamente para el centro de la ciudad, y la Felipe Varela una sola mano que salga para el tránsito pesado. Y bueno, la verdad que hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que necesitamos, la parte también de tribunales, digamos, que son hoy por hoy nomencladores, que es fundamental. Entonces, bueno, las necesidades son fundamentales para todos, digamos. Bueno, son cosas que vamos tratando de hacerlo con el corazón, no sé, porque realmente, esto como dije, esto de todos, la verdad que todo el vecino va a necesitar algo, digamos, o algo distinto al otro, digamos, y bueno, es juntarnos y ir a las reuniones, que es lo que se pide siempre, tenemos grupos, bueno, de WhatsApp, digamos, que tenemos todo lo que es Barrio Mar y Maroto, tribunales, todo, en donde tenemos que focalizar, digamos, la necesidad de cada uno, ¿me entiendes?, porque surgen distintas cosas, pero la mayoría, hoy por hoy, digamos, lo más primordial es cuestión de seguridad, ¿está?, que eso es lo fundamental, digamos, para la parte del barrio más de tribunales, que donde está el problema es que están creciendo y mucho con todas las obras, ¿no?, que es el problema. Con presencia de dirigentes de la provincia de Córdoba, el pasado martes, en ATE, Río Tercero, se ha presentado la lista unificada, número uno, llamada Germán Abdala, denominada así, DCTA Autónoma, en Río Tercero. Con Damián Albornoz, estuvimos compartiendo esta información, también lo estuvimos haciendo con referentes que están formando parte de esta posible lista que las elecciones se van a llevar a cabo el próximo 8 de agosto. Lista unificada, entonces, y presentada el pasado martes en nuestra ciudad. Fue presentar nuestra lista, número uno, Germán Abdala, a las elecciones del 8 de agosto de la CTA a nivel nacional. Nosotros vamos a renovar las comisiones ejecutivas de todo el país, de la regional, de cada una de las provincias a nivel nacional. Así que, bueno, fue un acto de lanzamiento importante, hubo alrededor de casi 80 compañeros de distintas instituciones, de gremios que vinieron a apoyarnos, de gremios que inclusive no forman parte orgánica de la CTA, que son de CGT, pero que, bueno, que entienden que esto es una herramienta más de lucha que tenemos y que hemos ido generando confianza en todas estas actividades que fuimos haciendo y que entendemos que el camino de la unidad es fundamental para atravesar este proceso político, económico, complicado que tenemos. Así que, bueno, fue una presentación con mucha alegría, estuvieron presentes compañeros de las demás regionales que van como candidatos y, bueno, es una lista que la hemos conformado con muchas compañeras que eso para nosotros es fundamental como hecho político y por la importancia que tienen las mujeres en la actividad y en la vida diaria. Compañeros muy jóvenes y compañeros con mucha experiencia que son los que nos van a ir marcando el camino en este desafío. Así que, bueno, muy contentos. Desde ya agradecemos por este medio a todos los compañeros que estuvieron presentes y el 8 de agosto se hace la elección. Si bien nosotros presentamos única lista, una lista de unidad acá en la regional, a nivel provincial van a competir varias listas y nosotros vamos a trabajar para que nuestro compañero Federico Giuliani que es actualmente Secretario General de la CTA Río Cuarto que tiene una construcción territorial muy importante pueda conducir los destinos de la central en la provincia de Córdoba. Sí, bueno, ahí como decía Damián se han sumado a este armado de la lista 1 Germán Abdala compañeros afiliados directos, compañeros y compañeras, compañeros telefónicos también de la CTA, compañeros del CISPREN que es el sindicato de prensa y más allá de eso también el trabajo territorial se han, por la parte de la afiliación directa se han sumado compañeras que son territoriales son de los barrios donde nosotros tenemos una copa de leche en barrio Mitre entonces todas las semanas tenemos ahí una actividad y las compañeras de ahí del barrio se han sumado a la CTA por el voto y la afiliación directa que es una de las premisas que tiene la central que es la afiliación directa el voto secreto y directo la autonomía de los patrones y de los gobiernos y la libertad sindical así que bueno estamos muy contentos porque se han sumado las compañeras se han sumado compañeros de afiliación directa que no están dentro de una organización como un sindicato sino que son trabajadores o que están desocupados o que están buscando trabajo así que bueno eso es lo importante y eso es lo que festejamos con Damián que en este armado de la lista es un armado de unidad porque lo que estamos pasando como trabajadores o como ciudadanos es realmente cada vez más cuesta arriba se nos hace la vida diaria así que la unidad es el camino para nosotros ¿Cuánto se renuevan estas autoridades? Cada 4 años nosotros tenemos el desafío de conducir la central después del 8 de agosto son 4 años de gestión con posibilidades después de ir incorporando a otros compañeros que sigan conduciendo así que bueno creo que para nosotros era un proceso importante llegar a esta elección no es meramente un trámite administrativo sino que que es un hecho político importante porque nuestra central ha protagonizado los grandes movimientos populares y sindicales que se han dado en estos últimos años así que y entendemos que el sujeto de cambio son las organizaciones sociales Si bien el Consejo Deliberante en nuestra ciudad esta semana está de receso con algunos concejales tuvimos la oportunidad de encontrarnos los encontramos algunos de ellos allí en el recinto en cada uno de sus despachos trabajando y a otros también tuvimos la posibilidad de concretar algún encuentro para poder hablar acerca de algunos proyectos que necesitan ser reflotados o que van a ser presentados apenas comiencen nuevamente las sesiones la próxima semana en el Consejo Deliberante Con Luis Grower de Conin estuvimos compartiendo la información acerca de la posibilidad de que se piense para el año que viene poder desviar el 1,5% del presupuesto anual de la municipalidad para tener en cuenta la compra de lotes para tener terrenos municipales porque eminentemente puede surgir la posibilidad debido a las elecciones que va a haber de que se realicen y se ofrezcan créditos para la construcción de vivienda para ello es fundamental que el municipio cuente con estos terrenos ya hemos cumplido 10 años del proyecto de vivienda que entregamos las 400 viviendas que se hicieron con el gobierno nacional y que las gestionamos del municipio cada cualquier gestión de esta hay que tener lo básico que son los terrenos cuando nosotros hicimos las 400 viviendas tenemos que ofrecer un lote de terrenos a la nación como parte para iniciar el proyecto en cualquier momento yo he ido dos veces a la Secretaría de Vivienda de la Nación en cualquier momento sale un proyecto ¿qué pasó que no se han dado hasta ahora? la mayoría son créditos uva ante la crisis del dólar ante la crisis financiera la gente tiene miedo a ese crédito nosotros estamos convencidos nos han dicho así que en algún momento va a haber un crédito uva pero direccionado a programas de viviendas sociales pero tenemos que tener algo para empezar para presentar el proyecto y lo primero que siempre te piden es lotes y hoy el municipio no tiene tabú hay una discusión permanece en un lote en un barrio en un lote nosotros lo que decimos es financiarla por parte del presupuesto no pedirle plata a la gente sino que de todo el presupuesto que es bastante ya destinar el 1,5% en el próximo presupuesto ya modificarlo y que vaya exclusivamente para hacer lo que se llama banco de tierras tener que la municipal todos los años que ya tenga ese monto para ir comprando tierras calcular puede ser hasta 10 millones de pesos por año 12 millones que con un desarrollista uno puede entregarle y te puede vender te puede hacer una entrega de lotes y vos sabiendo que tenés ese ingreso en el municipio pagándolos mensualmente y tener un buen pool de lotes eso es fundamental para iniciar el proyecto y estoy seguro que como están las condiciones del gobierno hoy no ha hecho un solo proyecto de viviendas hay elecciones el año que viene a fin de año seguramente va a salir un proyecto de vivienda si nosotros tenemos la tierra vamos a estar primeros en la puerta esperando que nos den este proyecto por eso es que estoy promocionando la hora para ver si lo podemos lograr que pueda ingresar en el presupuesto yo hablé con el intendente el año pasado con el secretario de las públicas llegan a estar bien de acuerdo porque ven que es el primer paso para que la gente pueda acceder fácilmente a un terreno y después lograr la vivienda el plan lo tengo lo hizo la provincia que es algo parecido nosotros tenemos que tener algo propio municipal desde el tercero teniendo en cuenta que la necesidad básica de toda persona de toda familia podríamos decir sigue siendo siempre la necesidad de la casa propia y en este sentido constituye una limitante a la hora de poder acceder a este tipo de vivienda social hoy comprar un sitio ya la persona que quiere hacerse una vivienda ya la detiene o le pone límites están muy caros los sitios entonces si el municipio puede hacer este primer paso es una gran ayuda para aquellos que quieren una vivienda más sabiendo que teniendo el lote se puede hipotecar para sacar un crédito en el Banco de Nación pero ya un crédito grupal que sea una cierta cantidad de casas sería mucho más fácil te digo desde como yo siempre estoy hablando de este tema porque me gusta me entusiasma y estoy buscando todas las formas no te imaginas la gente como se la demanda que hay yo lo veo en la calle pero lamentemente entonces yo les explico bueno empecemos con este primer paso no hay programa de vivienda pero lo ideal sería cuando salgan ser los primeros en pedirlos el proyecto ya ha sido presentado lo va a presentar prontamente si, si lo hemos presentado con el bloque lo que pasa que ahora como ya septiembre agosto, septiembre se empieza a tocar el presupuesto es bueno voy a traerlo con la acción a ver si lo podemos lograr porque cada año que pasa es un monto de dinero que perdemos y un monto de terreno que perdemos yo ando recorriendo muchos municipios que fue lo que planteé en mi campaña que también hay un plan de vivienda propia se puede hacer pero sin lote no está sin primer paso el lote y a partir de ahí vemos si el gobierno provincial tiene programas si el gobierno nacional tiene programas y si no se puede hacer un programa propio municipal pero como base está en la tierra proponemos hacer la primera pausa en local noticias ya regresamos la vida son obstáculos a diario si vos no lo sabes superar vas a tener una vida triste digamos así lo nuestro es sumar un poquito de arena yo creo que podemos cambiar las cosas haciendo un poquito cada uno es que estamos dispuestos a crecer y a escuchar y a recibir propuestas para ir haciendo un lugar de encuentro lo que nosotros tenemos que propiciar es cuidar al artista y especialmente al artista de acá se lo debemos a ellos así que me parece que es una misión que tiene la biblioteca esto no es ir contra alguien sino es tener la mirada en salvar la vida de una persona esto es una construcción social que la hace desde la acción individual hasta la institucional mamá dice ¿sabe por qué a vos te salen bonitas las tortas? dice porque vos las acaricias cuando hacemos algo solidario que toca a temas de la ciudad el ofrecimiento hemos juntado útiles escolares y han ido gente con la camiseta de River y la vida así tiene tropiezos pero tiene cosas muy lindas bueno muy buenas noches estamos en este programa que se llama Cristo viene pronto como todos los días jueves por Canal 12 estamos acá compartiendo con vos la preciosa palabra de mi brazo iría a plasmar mi vida en una vocación de servicio de ayudar a drogas dependientes creo que nada como padre también asumir la responsabilidad de que en algún momento uno quiere tomar cartas en el asunto hasta que llega un momento que se da cuenta que tiene que recurrir a profesionales que sepan del tema yo mi interna cuando tenía 25 en el 2015 el 18 de marzo y bueno tuve dos años hay tratamientos que para uno es más corto para otro es más largo cuando salen a la afuera se encuentran con un problema con otro problema o sea como que la esperanza siempre uno tiene esperanza de que el que salió ya está recuperado y muchas veces no la recuperación empieza cuando salen de acá adentro nos deja esa esperanza de que si hay voluntad que si hay ganas que se pueda empezar a conocerse sin la droga sin ninguna necesidad del alcohol o de alguna sustancia pero seguramente Dios va a hacer su obra lo otro es meramente humano que se pueda desde octubre del año pasado los grupos de adopción donde diferentes localidades ciudades de la provincia de Córdoba vienen gestionando y están preocupados por los tiempos que presenta el registro de adopción con respecto a las posibilidades concretas de ejecutarla es decir el tiempo que está transcurriendo hasta que el niño pueda ser adoptado y en este sentido se concretó finalmente una reunión en la jornada de ayer en Córdoba con distintos grupos de adopción uno de ellos presentes y tiene que ver con el CENAF con este organismo que es esta Secretaría de Niños Adolescentes y Familia de la provincia de Córdoba y uno de los grupos participantes fue el de Río Tercero un gesto de amor con Lali Jaime pudimos conversar acerca de lo que significó esta reunión del día de ayer El mes pasado se juntaron las personas de Córdoba y Villa María con la gente del RUA que es el registro y el equipo técnico y ayer nos juntamos con CENAF nosotros ayer pudimos dilucidar un poco los tiempos que ellos utilizan para trabajar con la vinculación de los niños y fue muy muy importante eso así a nosotros nos dijeron que la función de ellos es vincular a los niños con su familia extensa con su familia sanguínea con sus referentes afectivos una vez hecho todo ese escalón que hay que hacer recién el niño es o declarado una adoptabilidad o revinculado fuertemente con la familia entonces para nosotros fue muy importante eso porque nosotros creíamos que nos estaban nos estaban respetando los tiempos entonces que se logró ayer nosotros venimos pidiendo una mesa con todos los defectores inclusive con el Ministerio de Justicia que es con el cual depende la adopción y ellos ya han conformado una mesa de diálogo con todos los efectores en este sentido los grupos coinciden en cuestiones que son tan fundamentales como es el tiempo en que a veces de alguna manera la burocracia va demorando y en este sentido también entender lo que significa para los padres poder convertirse en padres adoptivos definitivamente los niños que hoy llegan a nuestras vidas por la vida de la adopción son niños que han sido vulnerados sus derechos entonces hay que trabajar para restituirle esos derechos al niño porque los niños son sujetos de derechos y no son objetos con la reforma del nuevo código eso se deja bien bien en claro entonces nosotros también luchamos por eso y bueno ayer por ejemplo eso quedó bien claro si le respetan esos derechos a los niños ahora en la provincia tenemos en Córdoba capital en Villa María en Río Cuarto Río Tercero y un espacio municipal en La Bulash o sea que somos varios los que estamos trabajando en la provincia entonces nos vamos acompañando ahora lo fundamental es que se logró las reuniones estas que se necesitaban con los con los efectores estamos trabajando particularmente con la Universidad de Psicología de Córdoba hay una una profesora que dicta una cátedra a los alumnos de primer año y están trabajando adopción e inclusión a mí me tocó ir el mes pasado a hablar sobre adopción e inclusión escuela entonces el 15 de octubre se va a hacer el cierre la gente de UCLA va a hacer su evento en la facultad entonces ahora vamos a empezar a trabajar esos temas ¿cuál es la realidad de Río Tercero con respecto a estos padres que pretenden adoptar y bueno si son numerosos los matrimonios? bueno yo no tengo el dato actual pero había 190 inscriptos más o menos el año pasado pero había que hacer una depuración ya se ha depurado esto porque eso se hace a nivel Córdoba y para que tengas una idea de 2000 y algo que habían dicho el año pasado en Córdoba Capital quedaron 800 nada más en toda la provincia o sea que en Río Tercero también se debe haber depurado pero son datos que a nosotros no nos dicen continúa el ciclo de prevención por parte de Plan Apple en los distintos medios de comunicación de la ciudad de Río Tercero nosotros en Local Noticias hicimos lo propio el tema que estuvimos abordando con Guillermo Rivarola referente del área de espectáculos públicos de la municipalidad tiene que ver precisamente con la organización de eventos y en este tema la seguridad es lo que estuvimos hablando en la jornada de hoy todo evento que se realice debe estar autorizado por el municipio por el área de espectáculos públicos la cual se encuentra en el tercer piso del Palacio Municipal ¿cuáles son las condiciones que debe tener un evento para que sea seguro o cuáles son los primeros pedidos que ustedes hacen cuando alguien requiere realizar un evento? Bien nosotros lo que requerimos en cuanto a documentación te hablo de lo más simple en un salón de eventos donde se va a realizar un cumpleaños un casamiento un cumple de 15 se solicita el contrato del salón donde tenemos que tener también el área de protegida médica el seguro de responsabilidad civil de ahí nosotros derivamos el permiso para que vayan hacia la policía para solicitar los adicionales ya que se puede decir trabajamos en conjunto en esta cuestión si un evento no pasa por nuestra área va a carecer de policía adicional va a ser un evento sin habilitación digamos todo evento ya sea desde un bautismo desde un cumpleaños de un añito todo tiene que pasar por el municipio para ser habilitado bien ¿qué pasa con los locales los locales en donde se realizan eventos qué tipo de controles se hacen qué es lo más importante en un boliche por ejemplo o en un lugar que tenga que ver con la noche bien nosotros es bueno esto remarcarlo más allá de los controles que se hacen nocturnos en estos lugares de diversión nocturna justamente hacemos una inspección diurna donde ahí enfocamos en cosas donde no se puede lo que no se puede ver a la noche en profundidad mata fuego salida de emergencia el control de la instalación eléctrica que a la noche cuando hacemos esos controles verificamos que estén en los lugares donde los hemos contactado con anterioridad constatamos que estén en funcionamiento y destrabadas las salidas de emergencia que estén los adicionales correspondientes son las medidas de seguridad que nosotros más importantes que nosotros controlamos en estos lugares ¿cada cuánto se realiza un control en un espacio como estos que estábamos hablando? cada dos meses se realizan controles bien específicos diurnos y los nocturnos se hacen todos los fines de semana de jueves a domingos en relación a las personas ¿cuál es la documentación necesaria cuando circulamos sea para un espectáculo para una salida nocturna? bien nosotros hacemos hincapié en eso más allá de ser un ente de control también tratamos de concientizar y de prevenir siempre decimos que más allá del uso del DNI para poder ingresar a un local nocturno se lo use por una cuestión de seguridad si sufrimos un accidente si estamos en estado de job o perdemos el conocimiento puedan identificar a la gente del servicio de emergencia o defensa civil o la policía también siempre hacemos hincapié que sería bueno llevar un número de teléfono de algún familiar para poder contactar rápido con alguien en caso de que pase algo muy bien con esta información proponemos hacer nuevamente la pausa en local noticias ya regresamos con más información y tenemos de cultura en el día de hoy de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este sencillo instructivo, le contamos el nuevo sistema con el que trabajamos en la atención al público. El sistema de electoturnos tiene como fin agilizar la espera de nuestros socios al momento de realizar diferentes trámites en nuestra sede central. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades, lo guiamos en el uso de este sistema que es muy sencillo. No es necesario sacar un número por cada trámite a realizar. Seleccione solo uno. Por ejemplo, Caja. Allí, usted verá aparecer la letra C de Caja y un número. Ese mismo número le servirá para pasar directamente a cualquiera de las otras dependencias. Es decir, no debe hacer fila o sacar turno otra vez. Para sacar el turno, siempre hay que buscar la opción en donde dice presione aquí. Todos podemos aprender y hacer que este servicio sea para mejorar la atención. Muchas gracias. Quería plasmar mi vida en una vocación de servicio de ayudar a drogadependientes. Creo que, nada, como padre, también asumir la responsabilidad de que en algún momento uno quiere tomar cartas en el asunto hasta que llega un momento que se da cuenta que tiene que recurrir a profesionales que sepan del tema. Yo me interné cuando tenía 25, en el 2015, el 18 de marzo. Y, bueno, tuve dos años. Hay tratamientos que para uno les es más corto, para otro les es más largo. Cuando salen a la afuera se encuentran con un problema, con otro problema. O sea, como que la esperanza siempre, uno tiene esperanza de que el que salió ya está recuperado. Y muchas veces no. La recuperación empieza cuando salen de acá adentro. Nos deja esa esperanza, ¿no? De que si hay voluntad, si hay ganas, que se pueda. Empezar a conocerse sin la droga, ¿no? Sin ninguna necesidad del alcohol o de alguna sustancia. Pero seguramente Dios va a hacer su obra. Lo otro es meramente humano. O... O... No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no porque la segunda edición de este cine minúsculo, el ciclo de películas animadas que se da en todas las vacaciones de julio de hace varios años ya, organizado por el Rincón Infantil, y mañana van a estar presentando cortos minúsculos para pequeños prelectores de 2 a 6 años, una selección especial que se ha hecho de distintos cortos animados para compartir con los niños, con las familias, videos, canciones, animación 3D, stop motion, así que todo eso va a estar en estos cortos minúsculos para los niños. Todo lo que hablamos de cine, así que nos encanta el cine, por lo tanto los invitamos también a que puedan disfrutar de estos distintos espacios que habrá entre hoy y mañana en nuestra ciudad en relación al cine. Ahora nos vamos a otra propuesta, porque en el Auditorio de la Cooperativa, en Colón y Belgrano, desde hoy, desde este jueves, por el viernes y el sábado también, habrá funciones de un gran espectáculo, un show que llega, que tiene que ver con lo educativo en relación al mundo espacial. La presencia de un show que por momentos tendrá algo de animación 3D, que también tendrá algo que ver con la Vía Láctea, las estrellas, y además tendrá la presencia de un astronauta, un robot, que van a ir haciéndonos pasear por el espacio. Además que el show no solamente es para los niños, porque cuenta con mucha información para los adultos y para poder conocer este misterioso mundo del espacio. Discoverer es la propuesta que comienza hoy por la tarde, y recordemos que se pueden retirar las entradas aquí, en el Auditorio, donde decíamos en Colón y Belgrano, y que se puede disfrutar de este gran espectáculo que ha recorrido muchísimas escuelas y lugares de todo el país. Así que estuvimos con uno de sus coordinadores para que nos cuenten detalles, y estuvimos en la previa de lo que será la primera función. La verdad que sí, muy emocionados de estar acá en Río Tercero, la verdad que invitamos a toda la comunidad que vengan a ver esta maravilla, realmente se van a asombrar, no solamente para los niños, es para toda la familia, porque es un espectáculo realmente enriquecedor en lo que es la información, porque hay mucha transferencia de información, y no solamente eso, sino que también vamos a vivir algunas experiencias y va a haber un poco de emociones también ahí en el camino, ¿no? Así que la verdad que esto es un poco de mezcla entre cine, teatro, bueno, efectos especiales, la verdad que estamos listos, está todo armado, así que esperamos a todos en las distintas funciones que tenemos en el día de hoy, en el día de mañana y en el día de pasado mañana, que vamos a estar tres días aquí en Río Tercero, ya culminando las vacaciones de los chicos, así que bueno, aprovechando esto, ¿no? Un proyecto educativo que recorre el país, que ha recorrido muchos lugares, llevando también un mensaje o algo de lo que no sabemos tanto, porque es un misterio también. Es verdad, es verdad. La verdad que lo primero que me dice la gente, David, la gente grande, ¿no? Qué buena la información que he recibido hoy, la verdad que había tantas cosas que no sabía, pero aparte de ser informativo, como dijimos, o educativo, también tiene esto del espectáculo, la magia, ¿no es cierto? Donde va a haber un robot que va a estar conversando con los chicos, que les va a contar dónde nació, cuál es su misión, ¿no es cierto? Y después, bueno, tenemos la presencia estelar de un astronauta que viene a visitarnos desde el espacio. Así que, y bueno, culminamos con un viaje a las estrellas en 3D. Así que les digo, gente, que realmente no se pierdan esta experiencia. Venimos de Santa Rosa, hemos estado en Santa Rosa, la verdad, 3 días también, a sala llena, muy contentos por cómo lo hemos recibido. Y bueno, y con esto nuevo, que es la parte del espectáculo que se llama Space Show Adventure. Bien, esto, ¿qué duración tiene el espectáculo? Tiene una duración de una hora, tenemos cupos limitados de hasta 200 personas, así que pueden venir a comprar las entradas siempre una hora antes de la función, aquí mismo en la cooperativa. Y, como dijimos, dura una hora exactamente cada función. Y bueno, y ahí tenemos funciones cada una hora, una hora y media, vamos a ir teniendo funciones. Así que los esperamos a todos en Río Tercero. Les mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por estar acá y por invitarnos, por hacernos esta nota. Proponemos una pausa en Local Noticias. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Un placer, un orgullo, una enorme satisfacción estar una vez más en la pantalla del canal de su cooperativa para charlar sobre las actividades del fútbol de nuestra ciudad, para incluir también los otros deportes, que hay muchísimas disciplinas que tienen que ver precisamente con el desarrollo del deporte. Un saludo para todos, bienvenidos. Así va a ser la temática 2018. Una mesa distinta a la que teníamos acostumbrado, pero de maravilla. Impresionante. Está claro, el campo es el gran motor productivo del país. Su industria, la gran aliada. Todo esto se vuelca hacia Don Juan Donia Rosa, los inseparables amigos de la ciudad. Contacto agroindustrial es el fiel reflejo de lo que decimos. Un tema. Dos puntos de vista. ¡Se lo tienen que hacer! ¡Seguro abajo! Dos amigos. Está bien, pero si no iba a Perón iba a ir otro. Alguien tenía que ir. Dos realidades. Hay una nueva camada de negros que llegan ahora desde África. Ah, bueno. No, no, pero eso está bien. Dos miradas diferentes. Volvieron a tener su universidad. No salen en ninguna foto. El otro lado. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente. Conectará el modem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica. El decodificador para televisión. Y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Rihotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Rihotel. En cuanto a las disciplinas deportivas, en Padlel el riotercerense Sebastián Ceballos va a estar viajando a Buenos Aires para este selectivo para viajar. Luego si queda seleccionado, por supuesto, junto a la delegación que estará en Madrid, en España, para poder participar de este campeonato mundial. Este fin de semana vamos a participar en un selectivo para un mundial que hay en Málaga. Vamos a jugar en Vicente López, en Buenos Aires. Así que mañana tempranito nos estamos yendo. Además es que cambiaste de sponsor y estás con Kelme. Este año sí, este año juego con Kelme. Es una marca española, así que ellos por este año son los que me están apoyando. Este selectivo se llega con mucha causalidad, no es casualidad. O sea, hay que laburar y mucho. Y además sé que tenés una agenda muy ajetreada para el gran objetivo que es Málaga en noviembre. Así es. Sí, está medio fuerte el circuito. Venimos jugando prácticamente todos los fines de semana. Este fin de semana estamos en Buenos Aires y a la vuelta ya tenemos Carlos Paz, tenemos Córdoba, tenemos Chile. Así que venimos bien. En primera división del pádel, está dividido profesionales y no, pero está cada vez más competitivo. Está muy competitivo. Los profesionales son los primeros 50 jugadores del ranking y de ahí en más entran los 100 primeros a jugar, pero sí, muy competitivos. Probablemente los pibes que te ven, Seba, quieren hacer lo que estás haciendo vos, llegar a jugar en primer y demás. ¿Cuántas horas le das a la paleta? Y horas diarias, mínimo 3, 4 horitas diarias hay que entrenar, hay que jugar, ir al gimnasio, cuidarse un poquito en el alimento. Pero más o menos entre 3 y 5 horas diarias por día se practica. Bien. El selectivo van parejas de distintas provincias, de Córdoba son 6. De Córdoba somos 6 parejas, o sea 12 jugadores. Incluye Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mar del Plata. Son muchas provincias que van a participar. Ramiro Manfredi, que es tu habitual co-keeper, no puede ir, así que tuviste que cambiar de dupla. Sí, Ramiro lamentablemente no puede viajar, así que yo sigo jugando del lado de la derecha, pero con otro compañero. Muy bien, será a Málaga donde va a viajar, no a Madrid donde yo dije, pero bueno, es en España en definitiva. Y de esta manera vamos cerrando ya con la edición de hoy de Local Noticias y vamos con la información de servicio, la que siempre damos antes de retirarnos y la que usted ve en pantalla ahora. Y ahora pasamos a la información para el sector agropecuario, información que obtenemos desde la Bolsa de Comercio Rosario en el cierre matutino. El trigo 5.660 pesos la tonelada, el maíz 4.250 pesos, la soja 7.720 pesos y el sorgo cerró a 3.600 pesos por tonelada. La información de servicio también corresponde a las farmacias de turno en la ciudad de Río Tercero para el día de hoy Farmacia Giraudo. Y los datos del tiempo ya para despedirnos en lo que respecta al día de hoy, mañana y pasado. Pronóstico extendido en Local Noticias, junto a la música que también ya se va acercando para finalizar la edición del día de hoy. Escuchando y disfrutando a Pablo Alborán junto a esta banda colombiana Piso 21 haciendo este tema La Llave. Para hoy recordemos la mínima 4 grados y la máxima 13 grados. Para el viernes va a estar muy frío 0 grados, la mínima con 12 de máxima. Para el sábado 3 grados la mínima, 18 grados alcanzaría la máxima. Nos vamos de esta manera, mañana nuevamente nos volvemos a encontrar a partir de las 13 para hacer nuevamente otra edición de Local Noticias. Buen cierre de jornada, hasta mañana. Buen cierre de jornada, hasta mañana. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si encuentro respuestas y descubro la cura, al final de la historia no habrá detrás ni armaduras. Sube. Siempre hemos tratado de avanzar, si caías, caías contigo detrás. En silencio siguen creciendo las dudas, en silencio yo las dejaba desnudas. Y si yo tuviera la combinación, abriría lo que el dolor ha cerrado. La solución perfecta para esta ecuación, y romper de tus ojos el candado. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.